Frena de eso, noticias. Hoy se está conmemorando el décimo aniversario de la muerte de los compañeros Osvaldo Lorenzo, en este caso, el 14 de agosto, y el compañero Luis Arguelles, el 16 de agosto. Entonces, ya ustedes están viendo la gran masa de los obreros del pueblo panameño apoyando a nuestra organización, en este caso conmemorando los 10 años de los fatales asesinatos de los compañeros obreros de la construcción, con el gobierno de Martín Torrío, los sindicatos amarillos y la policía. Pero bueno, aquí estamos dando orgullo a esos compañeros caídos y con más fuerza estamos en el día de hoy aquí en el área de Paitilla. Claro, a nivel nacional, en este caso, ya ustedes están viendo la masa, pero esta manifestación pacífica, pero que nos vamos a hacer sentir a nivel nacional, desde Chiriquí hasta esa bella provincia del Darién, no estamos manifestando la mañana de hoy. Esta canción es en memoria a la sangre derramada de nuestros mártires de la clase obrera. Honor y gloria a nuestros mártires que lucharon por el pueblo. Todas las banderas en el aire, en el aire, soy el emperador. Osvaldo Lorenzo Presente Luis G. Arguelles Presente Rufino Frías Presente 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 Aliromi Smith Presente Eustaquio Méndez Presente Chito Marrantes Presente 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 Porque su sangre derramada ama a ser olvidada Porque su sangre derramada ama a ser olvidada Porque su sangre derramada ama a ser olvidada ama a ser olvidada ama a ser olvidada Osvaldo Lorenzo fue un valiente guerrillero siempre defendió los derechos del obrero para la guerra y la batalla ponía el pecho de primero y con la piedra en la mano falleció como un guerrero Osvaldo lo mató un sicario el city cop por orden de guanapeña el maldito le disparó le disparó al corazón la vida perdió mataron su cuerpo pero se inmortalizó Luis G. Arguelles fue un obrero te pase pase lo que pase estaba listo para el combate por tu sangre derramada ama a recordarte obreros como tú que en Panamá no nacen isla de vivero un sargento maricón lo mató a quemar ropa escopeta soy perdigón no aceptó que lo mató ni a la mamá pidió perdón y en el fuego del infierno se quemara ese cabrón Rufino Frías fue un obrero valiente que protestaba en la calle consciente contra las reformas al código de trabajo de todo valladares que nos hizo un carajo en el 95 el pueblo rechazó en la tumba muerto Rufino protestó y un maldito policía le disparó un tiro en la cabeza y lo asesinó Osvaldo Lorenzo Pacente Luis G. Arguelles Pacente Rufino Frías Pacente 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 Aliro B. Smith Pacente Eustaquio Méndez Pacente Chico Barrantes Pacente 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 Porque su sangre derramada jamás será olvidada Porque su sangre derramada jamás será olvidada Porque su sangre derramada jamás será olvidada jamás será olvidada jamás será olvidada Aliro M. Smith de la Feria de Colón dirigente estudiantil comunitario y construcción promesa sindical por su lucha y rebelión Siempre luchó por lo mejor para el son Aironi protestaba un reglamento y construcción Un policía por la espalda lo mató sin compasión Y el día del juicio su crimen confesó que el jurado de inconsciencia lo perdonó No puedo olvidarme de Chico Barrantes Nunca pa' atrás siempre iba pa'lante Obrero Pintor Pariente y luchador y en el parque de Santana en la protesta falleció 14 de marzo del 86 Guardia Nacional abuso de la ley Contra la reforma Chito protestó y el perdido Por la espalda el policía le descargó Eustaquio Méndez Se invitan el combate Los martíres no se lloran se invitan en combate Los martíres no se lloran se invitan en combate Se invitan en combate En el caso del compañero Lidia Arguelles, que fue asesinado por perdigones y la vivero por un policía de la Guardia Nacional. Todo esto en el gobierno de PRD, que es donde más baja hemos sufrido en los últimos años. Y si este no es el Zuntra, ¿el Zuntra dónde está? Zuntra está en la calle defendiendo a Panamá. Y si este no es el Zuntra, ¿el Zuntra dónde está? Zuntra está en la calle defendiendo a Panamá.